Hola, un saludo a todos desde la ciudad de Nueva York, los saludo con cariño este domingo en interés de que juntos podamos pasar revista a algunas cosas. He querido cambiar algunas temáticas en interés de que juntos podamos pasar un momento agradable y sobre todo seguir las informaciones que se están dando a lo largo y ancho de nuestros pueblos. En el día de hoy, la República Dominicana trae una noticia que ha impactado en ciertos sectores, aunque no es lo que los dominicanos han estado esperando. Se trata del arresto de varios exfuncionarios del gobierno del presidente Danilo Medina, entre ellos dos hermanos del exmandatario dominicano. La información que sale en el día de hoy dice que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Petka procedió la madrugada de este domingo a detener a un grupo de exfuncionarios, proveedores y testaferros que supuestamente aprovecharon vínculos con el poder político para acumular fortuna durante el pasado periodo de gobierno. La nota amplía diciendo, según informó la Procuraduría General de la República, este domingo en un comunicado entre los primeros detenidos figura Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, hoy Zoe también fueron arrestados, Carmen Magalich Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada, Fomper y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez, indicó la PGR. Asimismo, el exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada, Fomper Fernando Rosa y Freddy Hidalgo, ex ministro de Obras Públicas. Hay algunas fotos de los detenidos y también, sobre la misma noticia, dice que abogado de Alexis Medina y Pagán, tacha sus detenciones de abusiva. Esa nota, que también la trae el periódico almomento.net, este domingo dice, el abogado Carlos Salcedo, representante legal de dos de los detenidos la pasada madrugada bajo la acusación de corrupción administrativa, calificó como abusivo el arresto de sus defendidos y del resto del grupo de apresados, dijo al atender este domingo a los medios de comunicación. Salcedo representa al exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, y a Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, quienes se encuentran en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, del Distrito Nacional de la que espera, se le dispongan medidas cautelares. Esa nota está ampliada y también dice que el PLD ha convocado de urgencia una rueda de prensa para las 4 de la tarde de este domingo. Esa nota que aparece en los medios de prensa dominicano de este domingo establece, el partido de la liberación dominicana PLD convocó de urgencia a los representantes de los medios de comunicación a una rueda de prensa a las 4 de la tarde de este domingo en su casa nacional de la avenida Independencia de esta capital. Señaló que la misma es para abordar asuntos de extrema importancia. No especificó cuáles son estos temas, pero fuentes de la organización dijeron que en el encuentro con los periodistas, la dirigencia del PLD se referirá a las detenciones de dos hermanos, del expresidente Danilo Medina Sánchez y del exdirector de Oficina Supervisora de Obras del Estado, Francisco Pagán, dispuestas por el Ministerio Público. Se esperaba que el gobierno dominicano asumiera rol y comenzara a detener lo que para los dominicanos es un asunto de corrupción en el tren administrativo del pasado gobierno de Danilo Medina. Ciertamente se ha comenzado tal vez por lo más débil, porque hay gente de mayor peso que es la que realmente los dominicanos quisieran ver detenidos por el daño que le han infligido a la República Dominicana durante un largo periodo de tiempo gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana. Si bien es cierto que este es un gobierno blandengue, lo que estamos viendo este domingo no es más que pan y circo. Un espectáculo montado por el gobierno de Luis Abinader que es afín al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Si se quería hacer un trabajo serio y honesto desde la Procuraduría General de la República, debieron no comenzar por los chichiguaos. Estas son migajas de la fábrica de corrupción que produjo el PLD con el apoyo de los perremeístas en las cámaras legislativas dominicanas. Si lo que se quería era hacer un buen trabajo para devolverle al país la fe perdida y regalarle como Navidad un ejemplo, se debió buscar otras personas. ¿Por qué no comenzar por Jean Alain Rodríguez? ¿Por qué no seguir con el Penco Castillo? ¿Por qué no detener al propio Danilo Medina? ¿Por qué no hacer preso a Monchi Fadul a una serie de figuras que desangraron a la República Dominicana? Pero no, era más fácil para el gobierno de Luis Abinader amanecer este domingo 28 o 29 más bien de noviembre con un espectáculo de muy mal gusto. Nosotros hemos dicho en esta misma plataforma que Luis Abinader y su gobierno no van a hacer muchas cosas aunque Luis es un encantador de serpientes y lo ha estado demostrando en 100 días de gobierno. Bueno, muchos dirán algo es algo pero hay gente más grande que los dos hermanos de Danilo que cayeron presos y estas dos figuras más. El caso de otro de los hermanos de Danilo que prefirió irse a Guatemala y no se sabe si el gobierno dominicano ha hecho las solicitudes a la Interpol para que este hombre sea detenido y devuelto al país. Simple y sencillamente hemos amanecido este domingo con un nuevo show mediático de los que nos tiene acostumbrado el politiquerismo dominicano a lo largo y ancho de muchos años. El país ha sido golpeado históricamente el país ha sido prácticamente secuestrado por una pandilla de delincuentes que se metieron a políticos y si bien es cierto que este gobierno no hará nada no menos cierto es que pasaremos cuatro años con este tipo de espectáculo. Hemos visto a un presidente más bailarín que es responsable para resolver problemas. No ha sido lo suficientemente honesto con los dominicanos y lo que hoy acabamos de ver a lo largo y ancho de la información que va surtiendo efecto o a medida pasan las horas no es más que un nuevo espectáculo al que nos tienen acostumbrado ellos ellos los que se apandillaron para destruir la nación ellos los que día a día hacen cosas para que el dominicano se vea más acorralado y pueda disfrutar más de la bochinchería y la chismografía porque no hay el interés de sanear pero mucho menos de rescatar los recursos que un grupo de bandidos se llevaron desde el solio presidencial si se quiere hacer un trabajo serio se debe comenzar desde los tiempos de Hipólito Mejía hasta la fecha y hacer el trabajo que se debe hacer y rescatar los recursos que se han llevado a un grupito que de la noche a la mañana se hicieron ricos antes de lo que la lógica indicaba gentes que no podrán demostrar bajo ningún concepto la realidad de la que se está viviendo hoy quiérase o no lo que ha sucedido este domingo en la República Dominicana no es más que un tate quieto si la justicia dominicana quiere hacer un buen trabajo en la persona de doña Miriam Germán debe comenzar por los horocones y dejar los chiquitos para el final comenzar arriba y comenzar a poner ejemplo arriba es el mismo caso que se da con Odebrecht ahí no van a pasar cosas como nosotros quisiéramos que pasen porque no hay el interés no hay el deseo no hay la iniciativa de trancar a una serie de figuras que son intocables en la República Dominicana en tal sentido yo pienso que lo que ha acontecido este domingo no es más que un show mediático orquestado desde la Procuraduría General de la República con la anuencia del Palacio de gobierno que necesita un ingrediente porque la gente está cansada está saturada y este gobierno no ha podido prender como no prenderá porque se han cometido muchos errores unos tras de otros así como vemos este show mediático vemos como a muchas personas que fueron despedidas de sus puestos en los días pasados y en los meses pasados a muchos lo han puesto de relajo en la República Dominicana para otorgarle las pensiones que le corresponden porque algunos que han salido de Europa y de Estados Unidos a llenar sus papeles le han hecho la vida imposible y es que en este gobierno de Luis Sabinader hay tanta corrupción como el que hubo o la que hubo en el gobierno de Danilo Medina y de Leonel Fernández Reina hay una pandilla ya orquestada en diversas oficinas que si no le dan dinero no agilizan la documentación yo tengo conocimiento de personas que han salido de la ciudad de Nueva York a la República Dominicana a tratar de resolver problemas legales que tienen que ver con sus pensiones y con sus cancelaciones y han tenido que volver sin haber resuelto ninguno de los problemas porque le han puesto todo se lo han puesto en China con el único objetivo de que le den dinero y eso también es corrupción presidente Luis Sabinader no es verdad que usted y su gobierno están haciendo un trabajo como debe ser no es verdad porque todos sabíamos que a usted le faltaba el temple y le faltaba la condición de ser un verdadero estadista que quisiera y quiera resolver los problemas que realmente tiene la República Dominicana y que arrastramos desde los tiempos del doctor Balaguer si se quiere ir un poquito más lejos en lo que está aconteciendo por mucho que usted quiera semejarse a su padre no podrá igualarlo su papá tenía más visión que usted aunque no era un hombre que tenía un discurso florido ni era un hombre con un verbo incendiario pero tenía al menos el temple y la seriedad que a usted parece presidente Luisa Binader le está faltando yo pienso que se debe ser más sincero con el país se debe ser más honesto y no inventar este tipo de cosas si se quiere hacer un buen trabajo la procuradora general de la República doña Miriam Germán debe amanecer este lunes así como amaneció este domingo pero este lunes trancando a verdaderos jorocones del gobierno de Danilo que destruyeron la República Dominicana y que han sido apadrinados en este gobierno del PRM que no quiere tocar a ninguno de ellos ni siquiera con el pétalo de una rosa la República Dominicana no podrá salir del marasmo donde se encuentra mientras los políticos se estén tapando unos con otros y haciéndose de la vista gorda sabiendo que se robaron el país que destruyeron el país y que están apadrinados por los funcionarios del gobierno que tenemos que será más de lo mismo gracias gracias por acompañarnos será hasta un nuevo encuentro en este mismo escenario de TV NCTV hasta entonces bye bye chau chau Gracias por ver el video.